Ton 618, es un nivel famoso, imposible, creado en la 2.1, por Arctic y Puts, siendo este referencia un, agujero negro que contiene 66 millones de masas solares, bueno este nivel es absurdo, comenzando con el primer salto que es muy difícil de realizar, siguiendo con un cubo con timings imposibles, y continuando el drop de la canción, con el wave, que es lo más difícil podría decirse que es imposible, pues es una versión auto, pero tratándose de jugarlo es absurdo con tan solo el primer salto, luego para terminar con una nave muy difícil, la decoración del nivel es muy buena, siguiendo la canción, con muy buena sincronización, ya para terminar, si este nivel se llegará a hacer una versión nerceada, y se llegase a verificar, sería el indiscutible top 1.